¿Puedes parar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué ahora estuvimos reflejando? Déjeme conmigo, ves. ¡Gracias! Mira la galleta, a los ojos chico Matoura. Ella sabe que tienes que hacer la canción. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 la va a volver loca la mesa del pasto la mesa del mensaje ven a la moto mirando a la amarilla mirando a la amarilla mirando a la amarilla me va a sonriendo me va a quedar tom con la foto mira esto vale vale foto todo ¡Foto todo! ¡Ven! ¡Venga vamos vamos! ¡Julia! ¡Va! 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 ¡Corre Julia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira para ahí! ¡Venga! ¡Venga! Siéntate, venga Whisky, vamos Bien, Whisky Venga Viva la palma